Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t En tu corazón puedes compartir tu amor Hay un mundo nuevo para ti y para mí Jesús es mi amigo fiel Él me enseña cómo amar Su amor es tan profundo, no es igual que en el mundo Él es mi amigo fiel Si tú quieres compartir amor Tú tienes que dejar que Jesús viva en tu corazón Puedes compartir tu amor Hay un mundo nuevo para ti y para mí Hermanos somos al compartir Qué gozo nos da el vivir Mi luz de la mano con Cristo a nuestro lado Qué gozo estar con mi Jesús Si tú quieres compartir amor Tú tienes que dejar que Jesús viva en tu corazón Pues compartiendo amor Hay un mundo nuevo para ti y para mí En medio de las pruebas son las dificultades Uniendo divisiones, rompiendo las escoria Tu pueblo aprende a amar como Jesús Si tú quieres compartir amor Tú tienes que dejar que Jesús viva en tu corazón Tú eres compartiendo amor A un mundo nuevo para ti y para mí Para mí Compartiendo amor Tú, tú, tú Compartiendo amor Compartiendo amor Compartiendo amor Compartiendo amor Te invito a compartir Compartiendo amor Hoy te invito a compartirlo Compartiendo amor Compartiendo amor Compartiendo amor Compartiendo amor Compartiendo amor Compartiendo amor, sí, compartiendo amor Ábrele tu corazón, compartiendo amor Te das la felicidad y a tu alma da la paz Compartiendo amor, sí, compartiendo amor 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 No creces en Dios porque no sé Y dices que Él no existe aquí Y dices que Él es tu muletilla social ¿Cómo puedes negar a quien creó este lugar? El mundo no es, no incidecia molecular Simplemente es dirigido por Él Dios nos creó y hoy lo puedes ver Dios te creó por todo por creer Si quieras tú, que injusto es Negar aquel que te creó Mientras Él desde el cielo dice Venido hacia mí, yo te di salvación El mundo no es, no incidecia molecular Simplemente es dirigido por Él Dios nos creó y hoy lo puedes ver Y Dios te creó Solo por creer Cree en Dios Te ha dado todo, te ha dado vida Te ha dado amor, te dio familia Todo, todo lo que tú tienes Aunque no creas, te odio ver Pues Él te ama Pues Él te ama y por ti espera ¿No habías pensado? Cree en Dios 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 Porque no sé Y dices que Él no existe aquí Y dices que es muletilla social ¿Cómo puedes negar a quien creó este lugar? El mundo no es coincidencia molecular Simplemente es dirigido por Él Dios nos creó y hoy lo puedes ver Dios te creó Por favor, creer en Él El mundo no es Simplemente es dirigido por Él Porque Dios nos creó Y hoy lo puedes ver Dios te creó Por favor, creer en Él Por favor, creer en Él Viven quebrantados Viven quebrantados Viven agobiados En soledad Ya no No existe la esperanza El amor se enfría No hay libertad Pero existe una promesa A la humanidad perdida Todos debemos proclamar Es mi amor Es mi deber Mi deber Darle la mano Darle la mano A todo aquel Que vive sin fe Sin fe Es mi misión Hablar del amor De aquel Que por amor Su vida entregó Muchos Viven confundidos Viven sumergidos Viven en la maldad Niños Niños Que mueren De hambre Solos en las calles Buscando paz Pero existe una promesa Pero existe una promesa A la humanidad perdida Todos debemos proclamar Que por amor Es mi amor Es mi deber Darle la mano Darle la mano A todo aquel Que vive sin fe Sin fe Es mi misión Mi misión Hablar del amor De aquel Que por amor Que por amor Su vida entregó El mundo espera Hoy por ti El mundo espera Hoy por ti La paz Te desean recibir No más violencia No hayan mi dolor Solo desean Ver a Dios A Dios Es mi deber Darle la mano A todo aquel Que vive sin fe Sí, es mi misión, hablar del amor de aquel que por amor su vida entregó. Mi misión, dar el amor a todo aquel. Que vive sin fe, es mi misión, hablar del amor de aquel que por amor su vida entregó. No sé por qué lo hice. Pero un día me aparté. Lejos estaba, sin tu amor me encontraba. Sin razón, pagando por las calles. Todo en la oscuridad me rescataste y llenaste mi vida con tus ojos. Hoy el gozo que yo siento lo debo a ti. Veo un mundo nuevo, a tu lado soy feliz. Todo en la oscuridad me encontré. Veo un mundo nuevo, a tu lado soy feliz. Todo en la oscuridad me encontré en tu amor. Mi vida era vacía, todo era vanidad. No tenía todo, pero no tenía nada. Todo era superficial. Hoy, hoy comprendo tu grandeza. Lo que es vivir. Lo que es vivir. Veo un mundo nuevo, sin tu amor no soy feliz. Pero yo lo que es vivir. Veo un mundo nuevo, sin ti. Por madre que por amor te quiero. Canto el río gracias a ti Tú me diste alegría Gracias a Dios que he hecho a ti Quisiera gritar y expresar Lo que has hecho tú en mí Y a mi favor Poderte decir Que mi amor es para ti Estar a tu lado Sintiendo tu valor Poblar en mí Solo tengo a ti Y no me diste así Al sanar miseria Al sanar miseria Gracias a Dios que encontré Cuando me acuerdo vivir Canto el río gracias a ti Tú me diste alegría Gracias a Dios que encontré Gracias a Dios que encontré Gracias a Dios que encontré Canto el río gracias a ti Tú me diste alegría Gracias a Dios que encontré Gracias a Dios que encontré En tu amor La amistad será por siempre Un comienzo y no un final La amistad será por siempre Un comienzo y no un final No hay barreras que detengan Este amor tan sin igual Mil problemas pasarán Mil problemas pasarán Pero tú a mi lado estás Oh bendice hoy Señor Nuestra amistad Somos fieles para siempre Aunque la amistad Aunque la vida dura Aunque la vida dura La amistad nunca se pierde Porque la una es solo él Si tenemos que partir Y alejados hoy estar La amistad perdurará Y crecerá Será Por siempre, un comienzo y no un final, no hay barreras que detengan, este amor tan sin igual, mil problemas pasarán, pero donde lado estás, oh bendice hoy Señor. Oh bendice hoy Señor, bendice hoy Señor, nuestra amistad. Oh bendice hoy Señor, nuestra amistad. En la oscuridad no temas, sientes un brazo que te protege, solo jamás has de estar. Oh no, en confusión no has visto el amanecer, ya no hay fuerzas, sientes desvanecer, dices falle, no había razón y una lágrima surgió. Oh no, no es el final, no llores más, hay una luz que ilumina tu caminar, tendrás la paz que en ti no hay, no es el final. Oh no, abre tus ojos y verás. En tu pecho sientes un gran dolor, no hay motivos, no late el corazón, pues el futuro era brillante, más un recuerdo ahora es. Oh no, no, no hay motivos. Oh no, no hay motivos, no hay motivos, no hay motivos. La paz en ti no hay No es el final A ver tus ojos superar Tus amigos ya no obstante desesperar Quieres morir No hay motivo de existir Pero el sol alumbrará En la lucha no te rindas No es el final No llores más Hay una luz que ilumina tu caminar Tendrás la paz Que continúa No, no es el final No es el final No es el final No llores más No llores más, no llores más No llores más No, no es el final Tendrás la paz Que en ti no hay No es el final No llores más No, no es el final No llores más No, no es el final No, 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 no Dios, tú eres santo Dios, con tu no hay, tú eres santo Dios, tú eres santo Dios, tú eres santo Dios, como tu no hay, tú eres santo Dios, tú eres santo Dios, tú eres santo Dios, como tu no hay, tú llegaste a mí, viví, cuando andaba a mandar, me transformaste y me diste santidad, tú eres santo Dios, santo es el Señor, tú eres santo Dios, tú eres santo Dios, como tu no hay, tú eres santo Dios, tú eres santo Dios, santo Dios, Tú eres santo Dios, como tú no vas, tú eres santo Dios, tú eres santo Dios, tú eres santo Dios, como tú no vas. Llegaste a mi vivir como un grave maldad, me transformaste y me diste santidad. Tú eres santo Dios, santo Dios, tú eres santo Dios, tú eres santo Dios, como tú no vas. En mi lejano andar, tú me cuidaste, en mi desesperar, tu amor me cubrió. Tú eres santo Dios, tú eres santo Dios, como tú no vas. Oh no, tú eres santo Dios, como tú no vas. Señor, mi Dios, santo Dios, como tú no vas. Señor, queremos darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Queremos alabar tu nombre y declararle a todo el mundo que sólo tú eres santo Dios. Mi Señor, sólo tú, tocaste en mi alma Señor. Señor... 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 Señor, Señor, Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. no父, Señor, 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 Señor. I have inside Feels like heaven I found a whole new world By your side I am so free Everything good comes from you Let me give it to me That's true By healing my wounds I have found true grace I can live in cause of your love Seeing nothing comes from above You have filled me with sweet joy I have found true grace In your love My life was so empty Everything was vanity I had it all But I really had nothing I needed to be free Now I understand The joy of life Upon a whole new world Without misery And strong Everything good comes from you Comes from you Life is given to me That's true You gave me the truth But I get in my mood I have found true grace I can live in cause of your love Sing a love in cause of above You have filled me with sweet joy I have found true grace In your love I wish I could tell the world What your love has done for me Your love has done for me Your love has done for me I'll shout it to everyone That God's love has set us free Jesus Like footsteps in the sand My hand in His hand You gave me Everything good comes from you Life is given to me That's true But I give in my mood I have found true grace I can live in cause of your love Sing a love in cause of above You have filled me with sweet joy I have found true grace In everything good comes from you Life is given to me That's true By healing my mood By healing my mood By healing my mood By healing my mood I have found true grace I can live in cause of your love Sing a love in cause of above You have filled me with sweet joy I have found true grace I have found true grace I can have found true grace in your love In your love Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Vamos viendo, ¿eh? Vamos. ¡Gracias! 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 Ya está, ya está. Hola, Jesús, te dejo a ti. Mira, me dejaste así. Sanar mi celidad. Mi gracia, te culpé. Todo ahora puedo vivir. Que me dio gracia a ti. Me diviste alegría. Y solo porque gracia. Me divino amor. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.